Somos tan intensos que no queda nada Somos tan perfectos, no me importa nada Somos tan intensos y esto es tan perfecto Dame lo que quieras que yo estoy enorme Tengo el aeropuerto y tengo el pasaporte Todo es tan intenso y esto es tan enorme Somos tan intensos y esto es tan perfecto Dame lo que quieras que yo estoy enorme Yo estoy enorme Dame lo que quieras que yo estoy enorme Yo estoy enorme Dame lo que quieras que yo estoy enorme Hey, todo mal con eso, todo bien con vos No quiero un sentimiento, yo quiero algo mejor Quiero que me escuches, quiero que la luches Dame lo que quieras que esto es un montón Somos tan intensos que no queda nada Somos tan perfectos, no me importa nada Somos tan intensos, si esto es tan perfecto Dame lo que quieras que yo estoy enorme Yo estoy enorme Dame lo que quieras que yo estoy enorme Yo estoy enorme Dame lo que quieras que yo estoy enorme Somos tan perfectos, no me importa nada Somos tan perfectos, no me importa nada Somos tan perfectos, no me importa nada Somos tan perfectos Somos tan perfectos